¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Es una larga historia! Literalmente no tengo nada que decir en este momento, yo solo me voy. Oh, ¿estas las guerras? ¿Viste que tengan una mujer que entretene? ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquila, Ramírez. Empezamos a la casa con los hermanos de su padre. Todos los hermanos de su padre. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. ¡Suscríbete a los hermanos de su madre! ¡Es una hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Eso salió muy mal Es difícil pensar que vaya a salir algo peor de lo que ya está MAMES Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes.